Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España y Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Vamos allá! 10 preguntas asombrosas en 10 minutos, aunque el vídeo dure 9.26. Este, creo que era una pregunta de ¿cuánto cobra el papa? Pues no lo sé, ¿verdad? ¿Cuánto cobra el papa por visitar un país o cuánto se invierte en su visita? A ver, yo literalmente no tengo ni puta idea. Y lo he dicho antes, yo no sé ni qué cobra un papa, la verdad. Es algo que millones de personas en todo el mundo se preguntan. Sí, bueno, la verdad que sí. Le preguntarás tú, tu padre y tu hijo, porque yo... Católicos y no católicos. Sí, bueno, uuuh. ¿Cuánto cobra el papa por cada visita o cuánto se gasta en cada una de ellas? Lo primero que hay que aclarar es que existen dos tipos de visitas que el papa puede realizar. Visitas de estado y... Aquí le pegó un guantazo a una china tú, en plan de... Suelta la mano, perra. Viene aquí a tocar la mano de qué, chucho. Porque no se le ha soltado la mano al papa. Y el papa puede decir unos huevos bien gordos. La diferencia entre ambas radica en quién hizo la invitación. El gobierno del país que visitará o la iglesia católica del mismo país. Aunque, generalmente, estas invitaciones le llegan en conjunto al papa. Las promos, son las promos al papa, tú. El papa Francisco no cobra por sus visitas. ¡Claro! Es que sé lo que me pensaba yo. Eso es un mito. ¡Claro! Porque él no gasta en hoteles lujosos o comidas costosas. Bueno. Sus estadías son en las embajadas del Vaticano de... Claro, que son gratis, por supuesto, ¿no? ...de cada país. Estas embajadas se conocen como nunciaturas apostológicas. ¡Claro! Para responder cuánto se gasta en una visita del papa, veámoslo así. En 2017, cuando el papa visitó México y Ecuador, se gastó 2 millones de dólares diarios aproximadamente. Madre mía, ¿pero qué compró todo el país o qué? ¿Qué cojones? ...gastos de seguridad, el más grande, logística y todo lo demás. Estas etiquetas ya, estas etiquetas ya... ¡Claro en día! Bueno, ojate, quito el chat porque literalmente es solo de salud a mi. Pues toma, saludame esta. Lo estamos haciendo en directo, ¿vale? ¡Ah, es verdad! Yo diría que el perro, pero... ...los animales domésticos más populares, las cifras... Yo diría que el perro, pero no lo sé. ...las varían mucho y dependerán de la fuente a la que se consulte. Sin embargo, hay un claro ganador. Por ejemplo, comenzando con los gatos, la TICA, la Asociación Internacional de Gatos, calcula que existe un total de 71 razas estandarizadas. Y la Cat Panzer Association, o FCA... ¿Qué dice el loco? ...son 44 razas. La FIPE, Federación Internacional Felina, reconoce... ...únicamente a 60. La FIPE es una de las más confiables, así que asumiremos que son 60 razas. 60 razas de gato. ¿Y perro? Madre mía. Las diferencias son más grandes. Según la organización canina American Cannon Cup, actualmente hay 195 razas de perro. ¡Poder perruno! Está en debate porque la misma asociación reconoce que hay aproximadamente 80 razas esperando reconocimiento oficial. Otras organizaciones también tienen sus números, pero el mínimo y el máximo de razas de perros entran entre 195 y 350. Así que la especie con más razas es la de los... ¡Abajo los gatos! Asco de gatos, tío. En serio. What the fuck. ¿Por qué se nos pega la mano o la lengua cuando tocamos metal con muy baja temperatura? Suelen ser escenas divertidas en... Yo nunca he hecho eso, la verdad, pero tampoco lo hace. Cuando un personaje se queda pegado al tocar metal frío con la lengua. Lo cierto es que esto puede ser muy doloroso y causar heridas. Y la lengua no es la única parte del cuerpo que podría quedarse pegada. Este fenómeno sucede porque nuestro cuerpo no tiene la capacidad de romper el calor que pierde la lengua o el dedo que tiene contacto con el metal frío. Por su parte, el metal frío continúa bajando la temperatura hasta lograr congelar la humedad que hay en la lengua o la piel. Pobrecito el perro, tío. Hay parecido, yo este no puedo verlo. Vale, pregunta. ¿El creador de Facebook o de Instagram tiene acceso a mis conversaciones o publicaciones privadas? Pues obvio. No va a tenerlo, si es su puta página. Obvio, perro. ¿O publicaciones privadas? Si la pregunta se refiere a los mensajes y publicaciones privadas que se hagan en Facebook, Sidney el creador y muchos de los empleados tienen acceso sin restricciones a la... Pero sí que tampoco hay que tener muchas luces, gente. O sea, el momento que vosotros entráis a cualquier página y ponéis una contraseña, el tuyo en esa página sabe tus contraseñas, sabe todo lo que tú pones en esa página. La plataforma de Facebook, porque trabajan en el sistema. Podrían ver nuestras conversaciones y publicaciones privadas, pero sería una violación de la privacidad y les supondría problemas si alguien se enterara y tiene como probarlo lo más difícil que es. Sin embargo, Facebook tiene más de 2.740 millones de usuarios y mucho trabajo que hacer para mantenerse como una de las redes sociales más importantes del mundo. Leer conversaciones privadas de individuos normales como nosotros no parece una prioridad. La verdad es que no. Si a todos estáis preguntándoos que ya no me vais a hablar por Facebook porque van a descubrir vuestra charla con la Jessica o con la Bane y no creéis que vean esas guerreridas, no preocuparse. No sois tan interesantes como para que estén todo el rato y viéndoos, la verdad. Por otro lado, si la... Pues muy buena que está la Jessica o la Bane, ¿vale? No pasa nada. La duda es por las conversaciones de WhatsApp. Nadie puede verlas aparte de quién envía y recibe porque las conversaciones están cifradas de punto a punto. ¿Qué hubiera pasado si nunca hubiéramos descubierto la rueda? Pues que se hubiera inventado más tarde, no sé. ¿Qué hubiera pasado si nunca se hubiera inventado la rueda? Pues que no existirían muchas cosas ni muchos edificios porque no podremos transportar materiales pesados de un sitio a otro. Sin duda alguna, la rueda es uno de los inventos más importantes de la humanidad para que fuera parte esencial para lograr la transformación del hombre a una era más avanzada. La aplicación de la rueda se esparció por el mundo y en una gran diversidad, por cierto. Incluso en nuestros días, la rueda está implícita en muchos aspectos de la vida cotidiana. Solo pensemos en el auto que nos traslada de un lugar a otro. No, tiene ruedas ni coche. ¡Wow! Las necesidades de transportar cosas básicas. La mayoría de los inventos jamás habrían ocurrido. La rueda, en sus muchas variedades, está en los mecanismos más simples. Desde los engranajes de un biotecino de hace cientos de años a una rueda hidroeléctrica para generar energía con la fuerza del agua. Bueno, que sí, que la rueda es súper importante, ya lo sabemos, cojones. Madre mía. Pues sí, que estamos con la rueda muy importante. Me vas a dedicar ocho minutos a la rueda, hijo. Me parece que estamos en el museo de la rueda. Muy bien, muy bien. Joder, parece que la ha apagado en la rueda a este para que hable de rueda, rueda, rueda. ¿Alérgicas al polen también son alérgicas a la miel? Bueno, sí y no. La miel, especialmente si es pura, puede contener restos de polen en su composición. Por lo que no es muy importante. Quise darle un rato a R6, pero ya me tres hasta los huevos. Esa es. Ahora resulta que todos mis oponentes tienen puntería perfecta, así que aquí estoy. Pero de todos modos me voy a tener que salir en unos 20 minutos, ya que tengo que ir al aeropuerto. ¡Bonito! Un placer, hermano. Mucha suerte, no te preocupes. Y gracias, Josué, por cierto. Gracias por ese regalito. Gracias, Titán. Bonito. Estos subs regalados. Welcome, welcome. Por otro lado, las mieles muy manufacturadas y que pasan por varios procesos pierden parte de su pureza. Por lo que, generalmente, las vuelven tolerables para las personas que sufran de alergias al polen. ¿Cómo funciona la hipnosis? La hipnosis funciona con métodos guiados de relajación para lograr una concentración intensa que lleve al paciente a un estado elevado de conciencia, a veces llamado trance. Puede ser a través de estímulos sensoriales y una voz experimentada que guíe, como hemos visto en las películas. Aunque no se podría manipular a nadie. Eso es solo un mito que está muy alejado de la realidad. No mentas, eh, chaval. ¿Tú lo sabes todo? No, eh. No mentas. ¿Audio 8D? No sé, pero yo una vez estuve en un cine... ¿Cuántas veces he dicho estuve en esa frase? Bueno, una vez estuve en un cine 8D, o 4D, o 6D, no me acuerdo cómo era. Era un cine que se me dio a los asientos, era así, súper guapo. Creo que se llamaba Cinépolis. Creo que era en Madrid. En Madrid era, pero creo que se llamaba Cinépolis, creo, eh. Era una peli en plan la de Ant-Man y era así todo el rato. Está guay, de verdad. Y de hecho había hasta Dolores. Era bonito. Está guay. Primero debemos explicar lo que es el audio 8D, que es un tipo de sonido que parece venir de todas direcciones. Uno envolvente, algo parecido a la realidad virtual. Pero si no tienes unos buenos cascos de que te va a servir, ¿no? Eso es para empezar. Y allí es donde entra una de las principales aplicaciones. Fue inventado en los años 80 y conocido como audio 3D. El sonido tridimensional que produce el audio 8D imita la forma en la que llegan las ondas sonoras a nuestros oídos cuando provienen de un determinado... En resumen, se coge un audio estéreo. Se le aplica una función matemática llamada Hit Relay Transfer Function o HRTF para... Carabro, tío, a tope. ...cómo llegaría a nuestros oídos si proviniera desde puntos específicos. Bonito, bonito. ¿Se puede morir una hormiga al caer de un lugar muy alto? No, porque no pesan. Hay dos teorías. La primera dice que sí moriría, pero no por la caída, sino porque explotaría. La razón... Yo diría que no. Es el cambio veloz de presión atmosférica al que se somete una minúscula hormiga si cayera de un edificio de 60 pisos. ¡Uuuh! Una bomba nuclear. Dice que sin importar la altura, la velocidad máxima constante o velocidad terminal que puede alcanzar una hormiga en caída libre es de 6 kilos por hora por su tamaño y peso. Debido a la lentitud de la caída y al fuerte exoesqueleto de la hormiga, esta no sufriría daño, o menos no daños importantes. Fíjate que pueden andar un andar. Pueden estar en el agua y no romper la tensión superficial del agua. Es de lo que la verdad. ¿Quién determina el tiempo añadido a un partido? Generalmente son los árbitros quienes se encargan de determinar el tiempo que se le añadirá a un partido. Esta es la pregunta que le hace. Pero para ser más específicos, depende del deporte del que se trate, del número de árbitros y... Pero aquí se pregunta, ¿Quién es el que va a poner el tipo añadido? Pues se supone que es el árbitro, ¿no? Y dependiendo de lo que haya pasado en el partido, pues pone más o menos, ¿no? Y de sus reglas, en el fútbol generalmente lo hace el árbitro principal. Si te ha gustado... ¿Qué le va a decir entonces tu padre que está sentado en el sillón? Es que vaya preguntita, amigo. Vaya preguntita, Homo Sapiens. Vaya pregunta, la verdad. Pero, eh, igualmente tu like lo tiene. Me ha gustado, Homo Sapiens. Muy bien, la verdad. Es que, no sé, una pregunta un poco estúpida, la verdad. Pero bueno, pasa nada. ¿Cuántas películas existen hasta el día de hoy aproximadamente? Pues un montón. Más de las que puedes contar. ¿Cuál, eh? ¡Suscríbete al canal!